Sin avisar siquiera Consolación, pregunto por la razón Algún motivo oculto, quiero escapar Alguien llena mi lugar Otra llena mi lugar Yo no lo puedo creer Siempre creí que nunca viviría algo así Alguien llena mi lugar Otra llena mi lugar Yo no lo puedo creer Me sorprende la vida No sé cómo continuar Alguien llena mi lugar Siento un deseo fuerte de morir O no volver a sentir Que alguien me arranque todo el corazón Y sé que ella es guapa más que yo Que tiene mi misma edad Que en tu mirada hay felicidad Alguien llena mi lugar Alguien llena mi lugar Alguien llena mi lugar Yo no lo puedo creer Siempre creer Siempre creí que nunca viviría algo así Alguien llena mi lugar Alguien llena mi lugar Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Me sorprende la vida No sé cómo continuar Alguien llena mi lugar 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 Alguien llena mi lugar